y otra vez con el hito nalagaber ya volvemos con el hito nalagaber lo que quiero saber es como están conectados todos en el rol esa es mi casa, ¿no? pinches reporteros de mierda, güey yo bien aquí llorando, tomando y ellos afuera tomándome fotos y la verga de metiches quítensela, a ver, no quiero entrevistadores ahorita, la verdad ¿qué es eso? personal, güey, nada más tenemos pinches días para salvarlo ¿qué es eso? ¿qué es eso? qué triste, qué pido con ese poema, por favor no me digas que lo mando el pinche origami ¿qué es eso? ¿locker ticket? no sé qué vergas pues, no mames pues, sí, güey también me manejo me voy a subir por dos minutos este gato tomando pinches fotos, güey, no mames oh, no chale, güey tickets oh, se está acordando, ¿no? cuando se murió ¿qué pido? ay, este morro trae como depresión, bien mucha depresión ¿qué chingadas haces, güey, no me digas que te estás ahorcando? ¿qué vergas? ¿qué pido? tiene como... ah, no mames este güey, qué pido qué miedo qué miedo ahí está acuérdate, cabrón, que no tenemos tal pinche día podemos salvar tu hijo en cuatro días, cabrón, cuatro días una caja no, es la misma, ¿verdad? es diferente porque se la... me imagino que es otra trae lo mismo, ¿no? ese también trae figuritas figuritas, figuritas no mames no mames ah, sí se agarró un hotel, ¿o qué? hotel trivago no mames creo, no sé una arma una arma no mames no mames no 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 ¿Qué clase de teléfono es eso? ¿Qué clase de teléfono tiene? ¡Güey! ¡Güey! ¡No! ¿Te imaginas el pinche trauma, güey? ¡Güey! 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 ¡Güey!